Música Otro tema, ya como es de conocimiento la construcción de los nichos en el cementerio ¿Nos puede informar acerca algo, Alcalde? Sí, ustedes conocen que en vista de la pandemia que ha habido prácticamente todos los cementerios han colapsado prácticamente y entre ellos tenemos nuestro cementerio de Roma, porque saben que tiene un terreno limitado entonces ya con la pandemia se ha ido cubriendo, cubriendo espacios que en realidad no se debía haber tomado porque es un pabellón que pertenece a los niños, lo cual se ha hecho uso de ellos y entonces ya hemos visto la necesidad también de nuevamente conversar con Casarande para que al menos, si es que ya no se puede hacer ese proyecto de 800 mil a 900 mil soles que sirven emplear para modificación, construcción o arreglo del cementerio entonces hemos solicitado de una forma muy urgente que nos construyan nichos lo cual, si ustedes pueden darse una bochilla por el cementerio van a ver que ya están casi terminando ya la construcción de nichos es cierto, es poco, pero de todas maneras eso nos va a ayudar a salvar nuestro problema social que vamos a tener aquí en Roma Cabe señalar, alcalde, que este terreno ya pertenece a la municipalidad, ¿no? Sí, eso nos lo casarán en el año 2018, junio, julio, por ahí más o menos lo cual se hizo aquí en nuestro Centro Poblado, el recibimiento del documento de donación lo cual ahorita ya está en poder de la distrital para que eso ya se formalice, ¿no? Y ya pertenezca a la municipalidad del Centro Poblado de Roma Alcalde, algunos próximos días ya de culminar también en su gestión, ¿no? ¿Algún mensaje al pueblo de Roma? Sí, yo agradezco bastante a nuestro pueblo y también a mi personal porque de todas maneras se han hecho unos trabajos de acuerdo a nuestras posibilidades hemos apoyado dentro de las posibilidades que hemos tenido hemos apoyado bastante lo que es el Centro de Salud de Roma se sabe que vino la pandemia, había que apoyarnos bueno, se ha apoyado para poder atender a nuestra población y así de esta manera que se vacunen todos para entonces estar más tranquilos como hoy, ¿no? Hoy ya vemos ya que la gente ya está andando sin mascarillas ya está tranquila, ya no tenemos ya esa presión que había anteriormente sobre esa pandemia Muchas gracias, alcalde Gracias 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 Gracias